No, 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 a ponerse el barbijo, a ponerse el barbijo, no quiero que corran ningún riesgo. Por favor, eh, se ponen el barbijo. No, 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 a ponerse el barbijo, a ponerse el barbijo, no quiero que corran ningún riesgo. Por favor, eh, se ponen el barbijo. Sos triunfos, puchadigo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y adentraste al poblado, con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje, con cosas raras, digo Amalaya.